Y a esta hora se disparan las alarmas por la violencia que enfrenta California. Un sospechoso amanece tras las rejas acosado de intentar secuestrar a una mujer en un autobús, mientras que una abuelita hispana narra los momentos de angustia que vivió tras ser atacada por una mujer. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene el testimonio y los detalles de esta ola de ataques. Socorro, preocupante, cuéntanos. Muy preocupante, Sasha. Muy buenos días. Por tercer año consecutivo, California está en una lista de los 15 estados más peligrosos y violentos del país. Esto según un reporte de Money Geek, una empresa de tecnología. Y bueno, te voy a hablar de estos dos casos que estás mencionando. Vamos a comenzar con el primero, que vemos las imágenes que publicó el departamento del sheriff del momento en el que un hombre de 24 años de edad, en una parada de transporte público como esta, en donde nosotros nos encontramos, a punta de pistola hizo subir a una mujer a su carro. El chofer y otro pasajero intentaron ayudar a la mujer, pero el hombre armado rompió una ventana del camión y después apuntó al chofer. Vamos a escuchar a una de las residentes. Y bueno, Sasha, esto ocurrió a las 8.30 de la noche en el este de Los Ángeles. Y bueno, con la descripción del vehículo, las autoridades lograron arrestar a un hombre de 24 años de edad, identificado como Ángel y Ángel Flores. Él estaba bajo la influencia del alcohol y también de drogas. La mujer también fue encontrada sana, afortunadamente. Aparentemente, ellos eran novios. Y el otro incidente ocurrió en Long Beach durante la mañana. Una señora que regresaba de una consulta médica y que también se encontraba en una parada de autobús, fue agredida a golpes por una mujer afroamericana. Le golpeó tan duro la cara a puñetazos, Sasha, y después la empujó a la avenida. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice la señora Socorro Ramírez. Yo cuando estaba en el piso ya fue cuando dije, ay, pues, estoy en el piso y en carretera. Y se me vino el pensamiento, pues, se van a venir los carros, pero gracias a Dios, pues, en ese momento el semáforo estaba puesto. Y bueno, Sasha, ahora se recupera esta señora. No hay arrestos, pero las estadísticas son realmente críticas. Una de cada cuatro personas aquí en California dicen que no se sienten seguros. Y dicen también que la inseguridad se provoca por la economía, la mala economía. Soy Socorro Cruz en vivo. Vuelvo contigo al estudio. Guau, qué pesadilla, Socorro. Te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles y hay que andar con mucha cautela por las calles de esta ciudad.